Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar cómo hacer el reenvío de un correo profesional o de un correo corporativo a tu cuenta de correo de Gmail o de Yahoo o de Hotmail. Bien, para eso vamos aquí a mi pantalla y me voy a ir a la herramienta de correos profesionales de Builderall, que lo tengo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Los email profesionales de Builderall, vamos a ingresar y luego vamos a ver algunos de los correos que ya hemos creado, por ejemplo, este de Plan B Virtual. Entonces, aquí pues tenemos algunos correos, vamos a elegir uno de ellos, correo, y vamos a ingresar. Listo, entonces aquí en esta seleccionamos este que está aquí de primero y vamos aquí hasta configuraciones. Y luego todos los correos que me lleguen aquí a correo Plan B Virtual, quiero que me los reenvíe a mi correo personal de Gmail, por ejemplo. Vamos a darle aquí crear, entonces le doy Luis. Y le doy clic en guardar. Ok, de esta forma, cada vez que me llegue un correo aquí a correo arroba plan b virtual punto com, lo voy a recibir acá en mi correo de Gmail. ¿Esto por qué? Porque por lo general nosotros tenemos más tiempo abierto este correo de Gmail, pasamos con los correos personales, pues más tiempo abierto y casi nunca venimos por acá. A excepción que sea algo pues muy importante, entonces para eso nos sirve, para reenviar el correo de un lado al otro. Ahora, si tú lo que quieres es que también te creen una copia aquí en correo arroba plan b virtual, puedes activarlo. Entonces, de esta forma vas a tener, que te van a llegar a las dos cuentas de correo el mismo email. Te va a llegar a correo plan b virtual y a luishernández arroba gmail punto com. Eso era todo lo que quería enseñarte en este tutorial. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.